que me mandaba y ha sido casi a juan carlos a pregarse a juan carlos y alimentarte a ti tomó la cita había dado a acabar si vaya entonces es decir todo cuánto gastaste de casualidad cuánto valemos nosotros aproximadamente pero sí pero cuánto cuánto valemos nosotros para vos vaya esto quiero saber porque para ayer le valemos mucho porque está visto así se va con todo el culote vaya vos cuánto valemos para vos nosotros no valorado en lo que compraste y gastaste a la que la gente te pregunto porque no quiere invitar también ella el padre no te va a mandar hacer una gran fiesta tampoco tampoco ahí es a vos quien te va a querer a quien le va a dar lástima que pasando lástima pero vos quién no 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 va pero es lo que vale aquí en el canal porque si ella ya puede ir a que puede pero si a mentar a la carne hija pérez para todos hablar no no vamos vaya entonces llegó a durar hasta septiembre o sea que tiene la duda o sea que no en noviembre y si vas a durar que nos invitar para ir a preparar qué fecha de septiembre ese día con mi hermana de noviembre ya vamos a ir a ver si es que ya pues pero no se todavía sale tiempo tuyo gracias pero pues sí pero voy la llena y dice que ustedes tienen un cumpleaños aparte entonces este entonces vaya entonces pues tuviste la voluntad de invitarnos lo cual yo pensé que venía parte tuya pero si es de parte la batalla me decepciona porque tendría que haber sido un poquito más porque porque vos ponía la cara iba tan difícil vaya entonces ves y déjame decirte que la persona que te mandó a hacer esta decoración también te está pagando absolutamente todo lo que vos gastaste para invitarnos a nosotros todo la carne la soda los platos los chorizos la tonita que compraste ayer los tomates la cebolla pero eso te digo porque si hubiera gastado dos mil dólares los dos mil hubieran sido te lo hubieran re reembolsado pero como fuiste baratita y gastaste como 350 nomás te pregunté a ver si como cuánto gastaste más o menos porque yo tenía que hacer cuenta pero hija ellos te dijeron carne no te dijeron angelina pudieron ser new york pues culote y boni puyazo por lo menos por eso ya lo que estoy diciendo que te dijeron carne pero no te dijimos la calidad de carne era opción tuya y lo que pasa es que como yo bien para el estado carne ya 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 supuestamente va a venir bueno pero como éste muy tarde va a crear entonces vaya pero lo que importa aquí es que los 350 que pudiste haber gastado en la comida el pastel que va a llegar en unos minutos la decoración que me dice papá no te lo va a regresar hombre guarda también la opción entonces el pastel la decoración y todo lo que gastaste en la comida es de parte de una sola persona quien será dice la pregunta que yo te hago a vos quien vos crees y hay algo más por ahí no 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 ok no no es serio la casa porque usted usted para que no le digas para completa voz a la vista completa choco las flores dijiste ya me imagino quién es ya sospecho allá exacto si hayas sospechado aquí tendría que sospechar también alguien quien te quiere tanto así pues pero quién cree vos que te va a mandar esto no son la mona y fuera la mona y hablando rapidito pero no soy la mona es cierto se descuidó de la hija y tiene nieto a ver cómo va a ser vaya h te creo si la acá como fue gasto 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 porque porque no fue ht si la cgt fue la tortuguita juan y por ahí está y te va otra sorpresa más el anillo no la segunda vez se adivinaste fue ht yo dudaba entre esas personas y dudaba entre otras personas porque ht me había dicho que tenía una sorpresa pero no sabía si era esto por las flores que recita ya por las flores dije allá y prometían que alguien de eeuu entonces yo pensaba si es ht cómo te va a salir solo con las flores y es probable es probable que también las flores sean de ht porque más probable que puede ser no es posible es probable pero vos pensaste que yo te vi como que pensaste que ht era vaya entonces algo que tenga que decirle de parte de ht a la vez y ahora que ya sabemos que que es algo que ha hecho con mi hijo y medio de que querida la tarea S que no le hubieras dado pero lo he dicho pues dale a algún mensaje de la parte de ht bueno él se comunicó conmigo y él me dijo que quería darte esta sorpresa y que la pasara bien y que saber que te tiene mucho cariño siempre y pues bueno me costó de encontrar esto porque la verdad como siempre el party viene a hacer las decoraciones y ella no podía ella me decía que dejara otro día segunda opción a segunda opción le está diciendo mire entonces ya me puse en contacto con ella pudieron ellos ya tenía tiempo pues acá están y ahí está siempre y también muchas gracias por la confianza que me tiene pues primer vez que lo hace también con un beso y ya segunda vez y muchas gracias también por lo que me mandó a mí diosito lo bendiga siempre yo me apunta para sorpresa yo apenas pasando voy que dice la chica exploradora yo pensé que anda gracias ¡Gracias!